Bueno, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar, pero no vamos a hacer historia. Esta vez va a ser... Esta vez va a ir de lealtades, ¿vale? Vamos a hacernos las lealtades. ¿Con quién empezamos? ¿Con Gat? Sí, Gat molaba. Quiero verlos sentados a los superhéroes. Que molan más. Y de paso a llegar a 50. Creo que puedes recrear el mazo de la muerte de Profesor Deathcat. ¿Gankiball? ¡Oh, absolutamente! Solo necesito un momento. ¡Muy bien! ¡Hace Johnny conocerme allí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Gankiball? ¿Qué diablos es un gankiball? Las reglas son simples. Unirte todo en frente de ti y no mueres. No digas más. ¡Vamos esto! Solo espera hasta que los mascotes puedan tener un montón de mis nuevos poderes. Pero solo parece fácil para ti tener superpowers cuando Johnny no lo hace. Superpowers. Hacemos esto como lo habíamos. Bien. No hay superpowers. Por ahora. No. No puedo ni decirte cuánto grande es haberte vuelto, Johnny. ¿Pero qué pensaba? No puedo creer que te pensabas de un pedazo de trans-euro como Felipe Loren, que sea lo mejor. Llorando a ti, casi por un poco, Johnny. Yo, no era un picnic para mí, estar en esa tortura de Zinjak. No, no sé si Zimos lo hizo, pero... Oleg es... La primera vez que conocí a Oleg, él estaba muerto y pegado en una gran máquina. No puedo creer que el arma se muestra... Y se quedan en la caja, ¿verdad? Cuando vivas en la madre, todo el día, cada día, si no se respetan eso, por qué. A ver, si no tengo un momento que no es cierto, pero estoy solo... Cuando llegaste a la verdad que lo hiciste de ser una cosa más importante en tu vida, lo que me he hecho es que no me he hecho nada. Pero nada, ¿no? Bueno, me aprecio. ¿Por qué me maté a estos pocos en vez de los mismos génericos Ronin en Vicecon? Vale No, un ethical ¿Quieres pasar de una puta vez? Joder ¿Cómo se habla de Kenzie sobre todas estas simulaciones basadas en tus sueños personales? Ustedes los míos eran p*** ¿Vale? Here's what yours Oh, ya sabes, un sitcom 1950 ¿Qué? Cuando me aprizo mis ojos, todavía puedo escuchar un truco No, lo entiendo ¿Ves a esa chica que usaba dancer alac? Todas las noches estarías en la caja y desmantelando lo que tenías. Si, cuando te dije que ella era fruta, ella era... ¿Por qué no hubieras venido? Yo pensaba que era tan asombroso sobre la versión de un rostrumpster. El Zyniak piensa que es una cosa, pero estas cosas no son cosas así. ¿Eso es? Sí, no creo que así. Se acabó con nada, pero siempre puedo repelar. Vale, esto Esto parece que... Joder, tú Cuando están pegados a ti Parece que da Por culo tremendo ¿Tío, en serio? Ah, vale No, 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 no Un chustazo Ya está, es que no puede ser Mira Te dejan como gilipollas Y no puedes disparar Aunque estés normal Joder, qué mierda Quiero hacer el combo bien Quiero posarmelo entero En plan a hostear a todo Dios Vaya, vaya porquería Fue un gran trabajo En el piso de la batalla Por el equipo de Dream King Sí, eso fue genial Espera, ¿hay más de esto? ¿Qué es eso? ¿Has escuchado al hombre? La batalla progresa hasta la segunda ronda Matt, pulga mis poderes De vuelta a Ahn Tienes Esta partida parece adecuada Matt, esto no es divertido ¿Qué diablos estás haciendo? Oh, no, no sé lo que sucedió ¿O No sé lo que sucedió? ¡Ah, no, no te he puesto de la batalla! Matt, te trabajasen mis nervios ¡Ah, no! ¡Ah, qué bien ver! ¡Ah, vale! ¡Ya te lo he arreglado! ¡Los impoveres! ¡Sus da un gran trabajo! ¡EO, ¡Hum! ¡Sus da un gran trabajo! ¡Hum! ¡Hum! Presidente de los Reyes Unidas, ¿estás de vuelta a una asociación de la muerte? ¡Oh! ¡Gracias por la Fuerza 1! Sí, sí. ¿Quién te ha dicho que cambié eso? Antes de eso, fue Steelport. Te perdiste el luchador que recibimos los hielos y... ...en recargar... ...en recargar... ¿Qué? ¿Tienes decir wrestlers? Sí. Y yo pensé que Steelwater tuviera ganas. Yo, ¿qué es con Felipe? Él era nuestro número uno target, pero no podíamos parar con él. Sí, no puedes ir después de uno sin tomar todo el equipo. Fortunadamente, tuvimos a Kinsey, Zimos y Oleg... Zimos y Oleg, ¿están también en el barrio? ¡Gracias, hombre! Con un nombre como Oleg, yo pensé que era un gran barrio. Yo, yo, Steelport suena como una ciudad de partida. ¿Y esta nueva grupo? ¿Están bien? Bueno, nadie podría recalcarte a ti, Johnny. Eh... No, pero en serio... ...muchas personas de nuevo están en azul estos días. ¡Esto es un gran lugar! Me preocupa, como siempre sabía que... ...que no sabía que... ...que no sabía que era Zinyak sin ella. Y, ¿qué es con ese mech aquí? ¿Esto intentó hacer una cosa? ¡Oh, Dios mío, Johnny! ¡No me digas eso! ¡No me olvidéis en mi cabeza! ¡Me cago en su puta madre! ¡¿Dónde está el combo?! ¡¿Por qué se ha ido?! ¡No se había quitado la barra! ¡No se había quitado la barra! ¡Esa es buena, ¿verdad? ¿Estás sentiendo un poco de competición ahí, Johnny? No, pero ella parece que... ¡Joder, qué porquería! ...se ha sido el equipo de malos. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Estoy en verdad! ¡Keith David! ¿Cómo se ha ido de esto? ¡Pues pensé que es Keith David, ¿sabes? ¡Pueda jugar en cualquier cosa! ¡Me puede jugar en mi! ¡Sí, claro, pero... ¿no te recuerda? Lo sé, lo sé, pero no lo mencionas a Keith. Estás sensorial. ¿Estás en? Oh, sí. Espérate, antes de ir. Yo, Matt. Me acercame con unos superpowers. ¿En serio? Pero no me transformes en un toalete. Yo, cuando estés listo. Bien. Justo bien. No estás cansado, así que no necesitas un desastre. ¿Estás seguro que vas a hacer esto sin tomar una enfermedad mortal? No, Gary. No. 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 No, no. Sí. No. 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 No te lo tengo, a que le de como tú vivas, Zack. Tu intento fallar. No, vale, no tiene que matar, él. Y de vuelta, Felipe Lorraine, excedor del sindicato, está muerto. Una vez. Zack, eso fue un maldito. En realidad fue, Bobby. Drama, comedia, pathos y galones de sangre. Todo lo que hace este deporte, una ciencia dulce. El deporte mal, Zack, pero sé lo que quieres. Esto es un poco extraño para cualquier otro, pero solo yo. Uh, sí. Matt, nos de aquí. Y allí se ha llegado a saber el premio. Dios, que mierda de dinero! Y que mierda de peee. ¡Suscríbete al canal! Tengo un tipo de un chico de Xeniax empezando a navegar dentro de la simulación. Déjame ir juntos y llevarlos. ¿Qué dices? Ok, estoy en juego. Al menos me da una desafío. Bueno, no sé cuándo tiene los misiles recargados, pero no puedo calcularlo. Es que no se ve en ningún sitio, sí. ¡No, no! Ah, la gente la puede hacer así. Y seguir subiendo el combo como un cabrón. ¡Y ahora, chata! ¡Ya esta el bronce! ¡Brrrrrr! ¡Eh, tú! ¡No, no! ¡Buen�� fighting! Plata y oro. Si, ala, plata y oro. No esta mal. Y el PE que es el que mas me interesa. que hay más quiere decir muy bien ¿sabes que te digo? que de camino sale alta o hace más cosas, todas las que haya por ahí y si no demasiado también voy a hacer esta listo espero que sea cheta y me den muchas obligadas a bueno esto no da mucho esto lo que daba era más bien control perdonad un segundo, ahora voy con vosotros esto también te va porque con la tontería esta ha explotado cosas bueno también te dan a cientos y pico menos de una piedra oye así que aquí está el plan, ¿qué tal? ¿qué tal? bien vosotros, ven y... ¡hey! ¡Ey! ¡Mira, chica! Mi misión, mi llamada. Porque hay una misión de truco que está instalada en el barrio. Y eso es lo que hacemos primero para comenzar a robar los guayos de Zinyak. Suena bien. ¿Racias a las botas? No, vengan, estoy conduciendo. Quizás tu misión, pero estoy conduciendo, Pierce. Bien, pero controlo la radio. Ok, pero no hay una pasión de truco. Se dice que hubiera una misión de truco. ¿Qué necesita Zinyak pero esos? No, 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 no. ¿Qué sentimos que estoy hablando en los guayos? Mira, todo lo que tenemos que hacer es ir a los guayos de los guayos de todos los guayos. ¿Crees que puedes hacer eso? ¿Tú vas a apoderar la radio o qué? He, me pensé que nunca me pregunté. He... ¡Gracias! ¡Gracias! No es una ficción, solo un camino natural Nosotros nos juntamos porque las opciones atraen ¿Quién hubiera pensado que podamos ser amiguitos? Ella hace la cama, y él coge los cubos Ella le gusta y le hace una maldita Yo lo tomo fácil Baby, me estoy obsesionada Ella tiene el dinero Y él siempre se rompe Y él siempre se rompe Y él siempre se rompe Las cosas en común, solo no son una Pero cuando nos juntamos, no tenemos nada mas divertido Yo tomo dos pasos adelante Yo tomo dos pasos de vuelta Nosotros nos juntamos Porque mis pasos atraen Y lo sabes No es una ficción, solo un camino natural ¡Gracias! ¡Vamos a la destrucción! ¡Vamos a la destrucción! ¡No! Ok, ¿por qué es el hermano? ¡Vamos a la destrucción! ¡Vamos a la destrucción! ¡Vamos a la destrucción! Sino de coches Hiciendo dentro de coches ¡No se ha muerto! ¡Vale! ¡Esto toma cuidado de los truques! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Aún no me voy a dejar de conducir. ¡Bien! Entonces podemos escuchar más música en el camino. ¡Oh! ¡Qué diablos! ¡Bien! ¿Puedo subirme por algún motivo? ¡No! ¡Me está desapareciendo! ¡Estúpido tornado! ¡No me jodas que he fallado! ¡Ja, ja! ¡Espero que sea el de recoger el coche! ¡Brrr! ¡Efecto tornado al parar! ¡Ya sabía yo que eso iba a causar problemas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el coche! Aún no me voy a dejar de conducir. ¡Bien! Entonces podemos escuchar más música en el camino. Ah! ¡Qué diablos! Tú eres el centro que está romance. ¡¡No! ¡Bien! ¡chyely! ¡Estamos bebiendo una bebida toda! ¡No! ¡No! ¡Aquí van! ¡No! ¡E Guess! ¡ away! ¡No! ¡Esta! ¡Que di cuenta! ¡Tiona! ¡Argh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí van! ¡Vamo! ¡Vamos, no! ¡Esta!! ¡Vamos! ¡Vamos! You got what I need But you say he's just a friend And you say he's just a friend Oh baby, you Come on, man You got what I need But you say he's just a friend But you say he's just a friend Oh baby, you You got what I need What the fuck is that? How is he in the radio? What the fuck, man? And you say he's just a friend You got what I need And you say he's just a friend And you say he's just a friend Hell no Ziniak fucked up Bismarcky Man, I can't wait to kill that bitch Ziniak, el ultimo Vale, quien canta tan mal Así, perfecto Voy a poner otro, hombre Que mola como la gente ¿Por qué vamos a ir a la planta de nuque? Estamos buscando un poco de agua nuclear Pierce, ¿qué tal? Y dale Con no usar de usted ¿En serio? No, 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 no Vamos, vamos, vamos Long the floor En serio Ya, limpio un poco el barrio Hala Tengo que coger más Tengo que coger más ¿Qué es eso? Tienes que coger más Que la vida de por culo es de E.I.S. ¡Aquí no te vayas! ¿Qué si no está aquí? ¡Tiene que ser! ¡Maybe está en el otro lado del edificio! ¡Que os mueráis todos! El otro lado del edificio... ¡Joder! Con las paredes un poco toqueadas... Joder, al final voy a tardar más que por el otro lado, pero bueno... ¡Que coño es esto! ¡Lo he encontrado! ¡Gracias, la parte 2 completa! Ahora voy a seguir al otro lado. Uh... ¿No deberíamos estar moviéndolo más rápido? Uh... Es una buena idea. Parece que no está tan cerca adelante. Recuerda, no lo podemos matar. Tenemos que encontrar a dónde va. Bien, boss. ¿Boss? ¡No! 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 poco dice nada, así que ... esta tan chupado seguirle hasta el barrio controlado por aliens como que me quitas. Mira el tornado. bueno, lo bueno del tornado es que vas corriendo para ahí como un inútil y vas haciendo puntos. Sabes, mirad 187. Parece que se va a ir a... ¡El aeropuerto! ¡Eso es donde está! ¡De supuesto! ¿Dónde está? ¡Para seguir! ¡No nos vamos a dejar de salir! ¡Ah no! ¡A ver! ¡Yo no me inmitiremos que tengo que contirosas entre a unaCarea! ¡Saleme! ¡A ver! ¡Eso se parece que B ºP! ¡A quién v impartimosos con nosotros hemos sido? La C dignity, la Monter Drops, la Máster Radio. Es un material bioactivo. ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Mero! Ir por ellos fue la única manera de deslizarlo. Así que los Saints querían jugar de nuevo. Bueno, esta vez no me voy a ofrecer un deal. ¡No te preocupes! ¡Nos vamos a tomar uno! Veo que te has dejado a tus amigas de hablar para ti ahora. ¡Hey, Mero! ¿Cómo es Jessica? Voy a disfrutar de matándote ambos. ¡Déjate! ¡La policía! ¡Por favor, dame una... Lo que tengo aquí es increíble. Increíblemente simulado. El verdadero Mero está muerto y tú no eres incluso su esposo. Este mundo es lo real que yo lo hago. ¡Pierce! Siempre me odio a ese a*****. ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué no llegamos directamente a él? ¡Pero! 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 ¡Estás bien! ¡Lo hizo! ¡Bien trabajo, Pierce! ¡Pero! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a hacer hacer esta misión de alta! ¡Vamos a hacer algo adatorios por hay! ¡Qué misión me pilla cerca?! ¿Dónde estoy aquí? Ah, la Genki no me gusta, una carrera, vamos a defender en una zona, que eso siempre está bien, ir a puntos y rápidos además. Por tanto, clústeres. Vale, ya que he llegado aquí, es que no es justo, parece que no, pero ya no son tantos. ¡Esto tiene que ser embarazante! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, son ciertos de un gato Genkis! ¡Bueno! Así, ala. ¡Vamos a probar los superpoderes y ese joder! ¡Begh! Es que no. Solo llevo 30, ¿sabes? Todas y más destrucción está de más, pero... ¡Ay, pues! Y una a punto, solo lo mato. ¡Solo preparo! ¡Estoy enajar más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! Vale chicos, os vais a enterrar, mi venganza será terrible. ¡Joder! Esto es mi ciudad. ¡Ah! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!